Alcaldesa, un gusto saludarla. ¿Cómo ha estado? Pues gracias a Dios. Bien, ¿verdad? Gracias por su visita, ¿verdad? Siempre es grato saludarle, igual que agradecida con Dios, ¿verdad? Que nos regala cada día y tener la oportunidad de poder compartir, de poder saludar a nuestra gente, a aquellos amigos que están distantes, ¿verdad? Fuera de nuestro país, ¿verdad? Que por razones diversas han emigrado y que han estado trabajando en pro de sus sueños. Así que un abrazo afectuoso a todos, ¿verdad? Y a ellos allá a la distancia también. ¿Satisfecha con la labor de este año? Satisfecha, ¿verdad? En la medida de las posibilidades. Siempre sabemos que hay mucho por hacer y de repente hacemos lo que nos corresponde, ¿verdad? De acuerdo a los recursos con que contamos, buscamos la manera de mejorar. Pero también estamos conscientes de que todavía restan muchas necesidades que suplir. Que cada día, pues, también es una oportunidad para poder mejorar nuestras acciones. Y que si bien es cierto, podemos estar satisfechos a este día, ¿verdad? Por todo lo que hemos hecho, porque hemos tratado en lo posible de cumplirle a nuestra gente en la medida de las disponibilidades financieras. Pero de igual forma, siempre tratando cada día de cumplir la promesa que nos hemos hecho de servir a todos sin distingos de ninguna clase. Siempre, ¿verdad? Adelante con una actitud positiva, pidiéndole a Dios sabiduría, fuerza, para que cada día poder emprenderlo y que los resultados de ese día, pues, sean satisfactorios para todos. ¿Se vienen cosas mejores para el paraíso Dios mediante? Esa es la esperanza que tenemos, ¿verdad? Hay que creer, hay que confiar y esperar en Dios. Que el otro año habrán mejores cosas, que habrán otras fuentes de empleo, ¿verdad? Que habrán ingresos para otras familias que hoy no los tienen. Y esa es nuestra fe y esa es nuestra esperanza, ¿verdad? Y para ello trabajamos también generando oportunidades para nuevas inversiones, para que la economía local se dinamice y para que todos vayamos creciendo, ¿verdad? En pos de lo que Dios nos regala cada día. Reflexiones con la llegada de la Navidad y la llegada de un año nuevo. Bueno, yo creo que la Navidad es una época hermosa, particularmente a mí me encanta. Y desde niña siempre me ha encantado, ¿verdad? Y yo creo que es una época de compartir, de dar un poquito de lo que Dios nos regala. También de reflexionar y ver hacia nosotros mismos, ¿verdad? Hacia adentro, porque de repente el cambio somos nosotros, ¿verdad? Lo que nosotros proyectamos es lo que nosotros llevamos dentro de nosotros mismos. Y si usted quiere cambiar a alguien, primero debe de ser su testimonio, ¿verdad? Porque usted no puede pedir lo que no da. Entonces yo creo que por ahí podemos empezar, ¿verdad? Que nuestra actitud para el próximo año sea diferente. Que seamos primero seres humanos, seres humanos conscientes de que somos simples mortales. ¿Verdad? Y que solo hay un Dios, un Dios que nos guía a todos, que nos da lo que necesitamos. Pero que de igual manera también nos da la oportunidad de cambiar. Y ese cambio debemos hacerlo nosotros, ¿verdad? Y ese cambio debe ser una actitud como un buen ser humano, como les repito, como un buen ciudadano. Porque también Dios dice, ¿verdad? Que hay que cumplir con las autoridades terrenales. Y de esa manera honramos a las autoridades espirituales, ¿verdad? En este caso a Dios. Entonces hay que cumplir con lo del César para que Dios también vea que estamos cumpliendo como ciudadanos. Que somos, ¿verdad? Y de una u otra manera hay que seguir siempre adelante apostando porque cada día sea mejor. Como digo yo, me miro primero al espejo, la filosofía del espejo. Me miro primero al espejo antes de juzgar. No juzgar, porque esta es una época para eso, para reflexionar y perdonar. Así es, yo creo que debemos perdonar. Todos pasamos por situaciones difíciles a lo largo de nuestras vidas, a lo largo de cada día. Y de repente contamos más las cosas que no tenemos que lo que Dios nos ha regalado. Que a lo largo del tiempo, ¿verdad? Nos ha dado salud para poder construir muchos logros, tanto personales, familiares, colectivos. Entonces yo creo que debemos de empezar por agradecer y contar las cosas que tenemos. Y luego ver lo que realmente nos falta. Pero trabajar en ello, ¿verdad? Sin señalamientos, sin cuestionamientos, sin ningún sentimiento que nos dañe, ¿verdad? Porque de repente a veces tenemos resentimientos, tenemos rencores que vamos cargando. Y eso pesa, pesa y no nos deja caminar, no nos deja fluir de manera correcta. Entonces empezar por sanar, ¿verdad? Si alguien creemos que nos ha hecho daño, que nos ha causado alguna incomodidad, tal vez sin querer queriendo, como dice el chavo, ¿verdad? Pero entonces hay que dejar que eso corra y quedarnos con las cosas buenas, ¿verdad? De cada una de las personas con las cuales compartimos, ¿verdad? Día a día, en diferentes momentos y en diferentes espacios. Feliz Navidad. Gracias, igual, ¿verdad? Feliz Navidad para todos. Que Dios nos bendiga abundantemente, ¿verdad? Que nos dé paz, unidad, solidaridad y por sobre todo amor, respeto, ¿verdad? Así que, felices fiestas de Navidad y Año Nuevo de mi familia para su familia.